Gracias, Presidenta. Desde el pasado 1 de septiembre que se instaló este Congreso, Movimiento Ciudadano estableció que sería una oposición constructiva. Una oposición que pondría sus votos del lado de las mejores causas. De esas causas que vinieran a apoyar y a transformar México. Pero también establecimos desde Movimiento Ciudadano que estaríamos en contra y nos opondríamos a cualquiera que significara un retroceso en la vida democrática de nuestro país. Es por ello que hoy, en la discusión en la que nos encontramos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la cual estaremos discutiendo dos dictámenes, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano está a favor de aprobar este dictamen del artículo 21, que busca fortalecer una facultad del titular del Ejecutivo, es decir, de Andrés Manuel López Obrador, para poder contar con comisiones intersecretariales que tendrán además otras posibilidades. Se le está facultando mediante esta reglamentación en el artículo 21 la posibilidad también de hacer comisiones presidenciales y consultivas. Algo que nos parece un acierto sobre todo, porque en esta propuesta que ha sido presentada por la diputada Rocío Barrera, se busca que en estas comisiones haya una estructura intersecretarial donde participen al mismo tiempo las secretarías de Estado involucradas en los temas, participen de manera muy importante especialistas, académicos, personas que se dedican a trabajar con los temas y también busca que participe la sociedad civil organizada. Y eso nos parece un acierto. Y por eso es que Movimiento Ciudadano en este tema no le regatea ningún voto al proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Porque mientras busque fortalecer mediante esta figura la participación ciudadana, consultar mediante especialistas y académicos diferentes temas que estarán en su jurisdicción, nos parece importante apoyarle. Por eso es que en este dictamen, desde Movimiento Ciudadano, estamos de acuerdo en aprobar el dictamen en materia de las comisiones que se estarán fortaleciendo. Sin embargo, y en la siguiente intervención, estaremos presentando una modificación a este artículo a fin de contribuir que no solamente los temas que ya han sido señalados en la propuesta mencionada sean considerados, sino que también podamos considerar otros temas que nos parecen fundamentales, contar con una coordinación intersecretarial para garantizar el buen desempeño de sus funciones. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias.